hola qué tal hoy veremos cómo funciona el cliente web de esta business one este es una muestra de transformación digital el cual traslada los procesos a una interfaz fresca modernizada y fácil de usar su acceso por navegadores como Firefox o Chrome nos permite acceder a ella en cualquier momento desde un tablet o con cualquier ordenador su apariencia es más moderna y de fácil uso para realizar gestiones como ventas compras y análisis y lo mejor es que se actualiza de forma simultánea al zap tradicional veamos tenemos esta tradicional en gestión cliente web o en el icono de cliente web esta interfaz como podemos ver tenemos ventas compras análisis tablas definidas por el usuario que es algo que acabamos de crear o sea podemos modificar y ajustar esta pantalla a nuestras necesidades ok acá podemos ver nuestro usuario y cómo salir podemos agregar papel editar el inicio ok con el también de inicio es vamos a eliminar este y decimos que sí vamos a borrar le decimos que sí y vamos a agregar uno nuevo ok vamos a añadir un grupo y colocamos acá lo que deseamos ver acá lo marcamos y listo vamos a iniciar y hemos añadido ahora interlocutores comerciales ok cerramos y aquí tenemos interlocutores comerciales ahora bien vamos a crear para crear simultáneamente una oferta ok nos vamos a venta añadimos lo que colocamos el nombre de nuestros clientes y colocamos el artículo si son varios lo que podemos es simplemente marcar acá ah y vamos viendo que se va agregando aquí abajo le damos seleccionar y colocamos las cantidades y funciona igual que el otro tenemos acá el botón añadir y ver añadir y nuevo añadir y regresar o podemos grabar 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 como borrador y uno nuevo grabar un borrador y dejarlo en vistas añadir y ver operación finalizada con eso ahora nos vamos a leer rep para acá y vamos a buscar esa oferta ahí tenemos la oferta que acabamos de realizar esta oferta la vamos a copiar a un pedido de cliente ok le damos añadir y le damos añadir alto en la fecha colocamos 25 26 4 2021 añadimos operación realizada con éxito nos vamos acá actualizamos mapa de relaciones y aquí está también el pedido que acabamos de crear en el web cliente también podemos acá crear interlocutores comerciales nuevos y ver las actividades en compra también podemos hacer lo mismo ver que tenemos los pedidos de entrada de mercancía ok es súper sencillo es va más que todo a una interfaz fácil de usar en una tablet lo que se puede conectar desde cualquier ordenador porque firefox y lo bueno es que se actualiza al momento eso es una de ventaja de tener el web cliente vamos a ver y y y y y y y